Ulises, junto con 30 militares, salió a la sierra sin ninguna herramienta de sobrevivencia, acompañado de una perra y dos pollos, pasaron días en la interpiedad. Ulises trabaja como secretario de un juez donde elabora acuerdos, atiende audiencias, media deudas y hasta arregla divorcios. La imagen, de un hombre paciente e incluso lento, oculta un pasado duro, duro, incluso sádico. Es, además, un militar retirado. De niño quería ser maestro, pero no tenía la oportunidad de ser alguien como la mayoría de los que se listan hizo que se sumara al ejército apenas a los 17 años. Él y su familia vivían del campo, quitando hierba y harando el surdo, pero el dinero no alcanza. Oportunadamente, un niño cualquiera, un reclutador, un hijo de su pueblo, a él puedes comer. El grupo de élite de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena el Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, GAFE. El largo entrenamiento militar para formar parte de este grupo especial tiene un pasaje final que bien puede ser traumático. Ulises, junto con 30 de sus compañeros, más un par de instructores, salieron a una zona alejada de la civilización, sin ninguna herramienta de sobrevivencia ni acompañado de una perra. Así como dos pollos, pasaron días en la intercuerza. A los ocho días de fe, la orden de los instructores fue clara, con sus propias manos maten a la perra, la cual estaba recién parida, así como a los dos pollos. A la criada de animales, además de darles muerte, tenían que desmentar. A la perra, la matamos con una vara, haz de cuenta que una vara es un cuchillo, se tenía que atravesar por el pecho, entre cuatro la agarramos y uno se le inserta a la vara, una varita que tenga filo, puntiagudo para que entrara, punto. Por su fuera poco tenían que cocinar a los animales, los pollos para los instructores, la perra para los demás, Ulises y sus treinta y tres compañeros. Fueron quitando pieza por pieza con las uñas, con las manos, y dejar caer una bota de sangre, según ordenes de los instructores, tenían que chuparla para no derramarla. Lo descuartizamos y lo asamos, si olía bonito, pero a la hora de comer era amarga la sangre, pero como teníamos hambre, ocho días sin comer, y nos daban dos minutos para terminar la fiesta, yo no lo tenía que pagar, y no se escucha que esta parte del curso empezó a pagar, y no se le dio esta semana, sin que vengan, sin imaginar, sin hacerlo y ya. Cuando terminaron el, curso de cazador, el titular de la Sedena los felicitó, hicieron toda una ceremonia y les entregaron un nuevo uniforme con boina negra, se sintieron orgullosos, según relató Ulises. Luego, Ulises cambió de papeles, se convirtió en el instructor, en uno muy duro. Asegura que de un grupo de cien jóvenes recién egresados del colegio militar, solo la mitad acabó el curso que el comandante. Y ahora si ya me tocó disfrutar lo que es ser instructor, me tocó comerme el pollo. Nomás veía yo como sufrían ellos porque ellos apenas lo estaban viviendo, pero lo que aprende uno se le queda mentalmente, psicológicamente, uno ya está preparando, punto. Dentro del gafe, Ulises se convirtió en francotirador. Participó en combates en Chiapas durante el conflicto con los zapatistas, sufrió emboscadas en Michoacán, mientras que en Guerrero y Oaxaca destruyó plantíos. Varios de los miembros del gafe desertaron del ejército para luego formar parte de, los Zetas, que pasaría de ser un brazo armado del cártel del Golfo a una organización independiente. El testimonio de Ulises fue parte de la investigación, La tropa, ¿Por qué mata un soldado?, realizada por Daniela Rea, Pablo Ferry y Mónica González Islas, donde, como dice el título, buscan explicar por qué mata un militar a través de entrevistas a uniformados retirados, varios de ellos acusados de ejecuciones extrajudiciales.